Hola, espero que todo esté muy bien. Acabo de ver los dos primeros capítulos de Saint Seiya, The Night of the Zodiac, de la serie CGI, de Crunchyroll, de Sony, antes la de Netflix y en corto la encontré de súper buena. Aquí estoy con la Jam Gold Selection, esta es la número 2 y esta es la que nos da información y nos da un poquitito de lo que va a ser el santuario en la serie clásica. Por eso lo tengo acá, siempre doy con un dato vintage que no podemos dejar de lado, porque al final de cuenta todo parte acá, todo parte con esta serie que tanto queremos y con estos diseños, así que eso. Bueno, me imagino que todos ya la vieron, me imagino que la vieron por los canales oficiales o si no por ahí, un poco lo mismo, la cuestión es verla. Yo la verdad, las cosas que yo la encontré bastante aceptable, mira, la verdad las cosas que sí la encontré, me entretuvo, es ver Saint Seiya, tiene todo lo... en el fondo es ver Saint Seiya, la pelea de las dos casas, el... básicamente lo mismo con diseño bueno. Ahora, véala en japonés, no la vayan a ver en inglés, bueno y en latino el que lo quiera ver puede pasar, yo no lo vi, yo lo vi en japonés subtitulado. Y nada, tiene un par de cosas nuevas, como ejemplo esto, que en el manga parecen que el patriarca efectivamente curaba a la gente y era bueno, el que lo mató, digamos. Pero... pero era como alguien divino, cachai, el patriarca. Y esto me pareció interesante, agregado en esta serie y bien, eso anduvo... anduvo bien. A mí lo que más me gusta de esta serie es los diseños de la armadura, son verdaderamente bien hechas. Así que es auspicioso, es bueno y... y... y dan ganas de seguir viendo como lo van. Ahora, bueno, esto también es bueno, el tema de que hayan puesto esta armadura de la copa, donde ve el futuro, eso como lo vemos en el Next Dimension. Está interesante que lo hayan agregado. Dentro de los capítulos que vieron es la primera casa, la de Aries y la de... y... y la de Tauro. Ahora, lo que me pareció curioso fue el cómo desarrollaron la pelea de cáncer con... con... con Mu. No sé si te la recuerdan. Se supone que aquí estaba... Chiru. Toda la parte de Chiru se la... se la comieron. No está Chiru aquí. Aquí de frente aparece Máscara de Muerte. Y... y como se me se pone a pelear con... toda esta parte no está. Esta parte no está. Y no me... no recuerdo si en el manga existía esto. No... no recuerdo cómo fue la... ya. Aquí llegué con el manga. Este es el volumen 8. Así que aquí debe estar la... la pelea de verdad. Claro, aquí sale Chiru. Y ahí sale... cáncer. Ahí está con la pelea. Y está tal cual como es la... como es la... en la serie clásica. Bueno, era como obvio. Si Chiru se supone que está en el... allá en el... en ese lugar medio misterioso donde estaban peleando. Que después lo resolvieron de una manera muy simpática. Bueno, no voy a dar spoiler, pero... para que la vean sin que alguien no la vio. Ahí como pudimos ver en el manga, eh... sí aparece toda la batalla del... de Chiru con cáncer. con máscara de muerte. A protegiendo al... al antiguo maestro. Eso se lo comieron ahí. La verdad las cosas que siento que esta... que esta serie mejoró mucho. Eh... se hace muy disfrutable. Eh... principalmente porque finalmente en los caballos zodiacos, eh... como se llama, no... no hay... no hay pérdida ahí. Así que... si la... el... el... todo ese tema como de la... de los armamentos y cuestiones media raras ya no están. Esto es ver de nuevo las doce casas. Y les tengo una... una... una pregunta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en esta serie con esta escena? ¿Cómo creen que lo van a resolver? Ahí las dejo. Porque... no sé, me gustaría leer sus... sus... sus comentarios. Así que... eso sería este video. Es una reacción... en caliente y rápido. Así que... espero que estén bien. Os vean la serie. No se olviden suscribir. Y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.